Con la participación de las selecciones nacionales de pelotas vasca de España y de Cuba y además un equipo de la Perla del Sur, del 3 al 8 de marzo se desarrolla en Sin Fuegos la segunda edición del opening de pelotas vasca Sin Fuegos 2024. En la jornada de apertura, después del desfile inaugural, la pelotaria cubana Daniela Darriba Yera, tres veces bronce mundial e igual cantidad panamericano, tuvo a su cargo la lectura del compromiso de los atletas. Que unidos en un solo corazón regalaremos a Cuba momentos inolvidables. Que fundidos a la cálida brisa de esta ciudad de mitos y leyendas, nos compromete a cumplir los reglamentos de nuestro deporte. Obedecer las decisiones de los árbitros y competir con sobrada dignidad y honor. Logrando que nuestras ideas y aspiraciones se eleven al sublime instante de la victoria. Para así homenajear el advenimiento de los 205 años de la ciudad de Sin Fuegos. Muchas gracias. El opening de pelotas vasca de Sin Fuegos, que tuvo su génesis el pasado año y con la intención de realizarlo anualmente, con la participación de varias naciones del mundo, aunque este año no se pudo cumplir ese objetivo por otros compromisos competitivos del deporte, tiene la misión de fortalecer el intercambio deportivo de la pelota vasca entre naciones, con territorios como la Perla del Sur, con arraigo y tradición en la práctica de este deporte. Al extremo de haber sido sede de un campeonato mundial juvenil de pelota vasca, de las expectativas de la segunda edición del opening de esta disciplina, con Sede de Sin Fuegos, los federativos del deporte en Cuba y España dieron sus consideraciones. Este es un evento que tiene una importancia significativa, porque es un intercambio deportivo de cooperación con la Federación Española, que acaba de venir con su selección nacional, de lujo, como siempre decimos. Aquí están las jugadoras de su campeona del mundo, hay parte del equipo que fue campeón mundial en Biarrí, de frontenis masculino, y Julián García, el presidente de la federación. Inicialmente tenía el nombre de Open, segundo Open Internacional de Sin Fuegos, pero bueno, como tenemos dos países solamente, hemos decidido, bueno, en este caso, mantener la competencia por lo que representa el nivel y tenerlo como intercambio deportivo. Vamos a jugar en la sesión de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, de manera consecutiva esta semana, en las modalidades de frontenis masculino, frontenis femenino, paleta de goma, masculino y femenino. Pues, hombre, nosotros hemos puesto mucho interés ya desde el año pasado, que estuvimos por aquí en 19 de diciembre, obtuvimos un compromiso de hacer una programación en la Federación Española para poder asistir a este evento de carácter internacional. Bueno, pues nos hemos encontrado solamente con España y Cuba, pero vamos a tratar de que este encuentro sea un intercambio muy productivo para el deporte de la pelota. Yo creo que por parte de España traemos grandísimos pelotaris con un currículum muy importante y yo creo que para Cuba es muy interesante que España esté aquí presente. El opening de Pelota Vasca de Cienfuegos también es un espacio propicio para que el arbitraje cubano muestre sus potencialidades. En tal sentido, el jefe de arbitraje de Cuba comenta. Como arbitraje nos mejora porque, a ver, la Federación Internacional quiere tener un grupo de árbitros internacionales que estén bien capacitados a la hora de llamarlos para los eventos internacionales que se avecinan, que son unos cuantos. Los cuatro que estamos aquí somos internacionales. Mario Noda, Ilda Pita, Raúl Escobal y Rolando Casteleiro. Cienfuegos, una ciudad fundada por colonos franceses. Desde su nacimiento como urbe se practica la pelota vasca con uno de los mayores frontones de high alaio setapunta del mundo y que está en camino la idea de establecer aquí circuitos del mundo. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.